Muy buenas a todos, soy Juan Donsayes y aquí os traigo un nuevo vídeo como está y bien en el título chicos Hoy os traigo el top 5 de las camisetas de la Premier League que menos me gustan, ¿vale? A partir de ahora voy a intentar que todos los lunes tengamos un top 5 Así que id dejándome ideas, ¿vale? Pues de momento haremos, pues hemos hecho ya la Liga Santander, la Liga Smart Bank, la Premier Pues continuaremos con Serie A, con Líkan, por ahí me dijisteis la Liga, no os... Todo lo que queráis, incluso podemos hacer top 5, yo que sé, de jugadores Podemos hacer top 5 de otras cosas, pero voy a intentar que tengáis un top todos los lunes Así que bueno, si os está gustando esta clase de vídeos, si os está gustando toda la caña que les estoy dando al canal Por favor, dejad un like, suscribíos que es muy importante porque estoy empezando a hacer vídeo diario prácticamente Y claro, pues necesito que esto se vea un poquito reconversado y que subamos un poquito Tanto en seguidores como en visitas y en likes, así que bueno, no me enrollo más Hoy vamos a hablar de las 5 camisetas que a mí personalmente, ¿vale? Estos personalmente menos me gustan, yo sé que estos vídeos siempre traen un poquito de polémica Porque hay mucha gente que sí que le gustan camisetas que a mí no Pero bueno, es mi opinión y sin más, vamos a empezar Vale, la primera camiseta de la que tengo que hablar He de decir primero que me ha costado mucho hacer el top porque hay algunas que las quitaba de aquí Pero bueno, tenía que meterlas, o sea que tampoco hay tan tan feas Aunque es cierto que la primera la odio, pero bueno, ya hablaremos de ella La quinta que he decidido meter ha sido la tercera equipación del Newcastle, ¿vale? He dudo muchísimo, pero no me termina de convencer el patrón psicodélico que mete Puma en sus camisetas El color, el verde, me gusta Pero es que la publicidad es muy fea, el corte ahí a mitad del pecho no me gusta nada Y sobre todo lo que os digo, ese patrón como, a mí me gusta llamarlo como psicodélico Como de esas rayas negras y o sea que parece que la han pintado con un spray Luego la tira que mete Puma en la parte de arriba de las mangas y también que llega al cuello El color como que no me pega con la camiseta Y me parece una camiseta que es de portero Como digo, el color verde es oscurito, no me desagrada Pero sí que el corte al medio, el patrón psicodélico Y en general la camiseta no es de mis favoritas No es, o sea, no me gusta evidentemente Pero tampoco está tan tan mal como las siguientes Pasamos ahora a la cuarta equipación En este caso es la segunda equipación del Norwich Y esto tiene que ver bastante con algo que ya hemos comentado Comentamos con la equipación de las palmas Usa un color que a mí no me gusta mucho, el rojo Y luego además si lo combina con el amarillo Pues ya sabéis que es una mezcla que no me gusta bastante En cuanto al patrón de la camiseta Bueno, a ver, es que es muy simple Es una camiseta muy simple La publicidad de Daffa Bell tampoco me gusta absolutamente nada El escudo del Norwich en verde ahí Con el rojo creo que tampoco queda bien Lo que intenta hacer es rea de poner en la parte de arriba Las sombreras, los galones, creo que se llaman Tampoco me gusta mucho Y bueno, es verdad que las pretenece el cuello A mí sí que me gustan que sean de color diferente, ¿vale? Pero en este caso como ves amarillo con rojo A mí ya sabéis que es un color, una combinación de colores Que no me gusta nada Y por eso la equipación del Norwich Pese a que pensaba que iba a estar más arriba Se queda en esta cuarta posición La primera del Norwich al principio no me gustaba nada Y poco a poco le he ido cogiendo cariño Pero esta segunda equipación la verdad es que no se salva Vamos ahora con una equipación Por la que me voy a ganar más de un dislike Pero lo siento así y es así Creo que la estáis viendo además La habéis visto en la miniatura Y es la equipación, la segunda equipación del Liverpool, ¿vale? Último año del Liverpool con New Balance En mi opinión la primera está muy muy bien hecha La tercera también Pero la segunda se me queda muy muy sosa Camiseta en blanco Con color secundario Este color negro, grisáceo, azul oscuro No sabía tampoco cómo definirlo Las pretinas Intento jugar con ellas con el rojo Pero a mí no me convence Y luego sobre todo lo que no me gusta Es ese patrón a líneas horizontales Pero también como verticales Como pequeños rayajos No me gusta en este caso Como queda el corte De un poquito más arriba del pecho No sé Y es una camiseta que me parece muy muy básica El blanco Es verdad que a veces me gusta muchísimo O sea, el blanco según el equipo Y según el color secundario Es un color que me flipa Pero en este caso se me queda muy soso El patrón no me gusta absolutamente nada Y creo que New Balance Para el último año Podría haber hecho un poquito más En esta segunda equipación Aunque como digo La primera y la tercera del Liverpool A mí me flipan Entramos ya en el top 2 Vamos con esta segunda posición Medalla de plata Para la equipación Visitante del Varmouth ¿Vale? Un equipo que yo la verdad Es que no sigo mucho Pero esta equipación La verdad es que no me gusta nada Sobre todo evidentemente Por el color Este color amarillo Fluor Verde por así decirlo Luego el Scud Intenta ser monocromático También ese color y queda fatal La publicidad es horrible Y parece que es una publicidad De hace 20 años Y luego las pretinas Intentan jugar con ellas Pero es que el color secundario Tampoco es que a mí me guste mucho Y aparte Usan demasiado O sea Demasiado color O sea Tenía que haber sido un poquito más fino El cuello a mí sí que me gusta que sea así Y con ese token azul también mola Pero sobre todo Lo que menos me gusta de esta equipación Es el color Es que es bastante feo Entonces No sé Yo creo que Umbro podría haber apostado por otro color Y además el Vormouth Es un equipo Que yo no es que siga mucho Entonces no le tengo mucho cariño Y por eso esta equipación Se ha ganado el segundo puesto Por último La medalla de oro La equipación que menos me gusta Y me atrevería a decir Que además lo dije en un directo Que es de las camisetas Que menos me gusta este año Muchos me vais a hatear Pero es la tercera equipación De los Wolves Del Wolverhampton Uno de los equipos de la primer Que estos años ha estado Muy de moda Porque ha hecho gran temporada Y que ha tenido bastantes jugadores mexicanos En su plantilla Por eso yo creo Que en este caso A día se ha querido rendirles Como un pequeño homenaje Pero En mi opinión La camiseta Deja mucho que desear Tampoco voy a mentir Las camisetas a mi de México No son unas camisetas Que me gustan mucho Salvando algunas Porque el verde y el rojo Como que no me terminan de pegar bien Pero en este caso Es que Lo primero es que a día No me convence mucho Y el cuello Si es redondo Pero la camiseta en sí Me parece básica Con las pretinas Que intenta jugar Con los tres colores De la bandera de México Y sobre todo Evidentemente El patrón que menos me gusta Es este patrón con rayas Rayajos así Horizontales No me gusta nada La publicidad es horrible Y es una camiseta Que me recuerda Una equipación de portero Que siempre suelen pasar Bastante desapercibidas En este caso Si hubiese sido portero Lo mismo ni lo hubiese metido Porque la equipación de portero Casi ni la valoro Pero es que Esta equipación Que la lleve los jugadores Que 10 jugadores de campo Lleven esta equipación Me parece un delito Me voy a ganar muchos haters Sobre todo De los amigos mexicanos Que me sigan Pero yo me siento mucho A mí Subjetivamente No me gusta nada La equipación de los Wolves Y por eso ocupa El top 1 De las camisetas más feas De la Premier League Así como chicos Hasta aquí este vídeo Dejadme en comentarios Muy importante ¿Cuál es vuestro top 5 De las camisetas Las que menos os gustan También podéis dejar Las que más os gustan A que ya hicimos un vídeo Lo podéis haber dejado ahí Pero sobre todo Ponedme las que menos os mola Y también decidme Que ligas queréis ver De que ligas queréis Que hagamos top O incluso podemos intentar Hacer top 5 por años Top 5 de las camisetas Del 2019 Del 2018 Top 5 camisetas retro No sé Lo que queráis Dejadme ideas Que yo lo voy a leer todo Y lo que siempre digo Vale por favor Estamos intentando hacer Mucho contenido en el canal A ver si podéis dejar un like Os podéis suscribir Dadle a la campanita Compartidlo Con vuestros amigos Con los seguidores Que conozcáis de la Premier Y sin más chicos Pues nos vemos mañana En un nuevo vídeo Adiós Bueno ahora que se ha terminado el vídeo Déjame decirte Que si te gusta el fútbol Si te apasiona este deporte Te recomiendo muchísimo La página Ariadepenalty.es Es una página Que yo mismo Creé y fundé Y bueno pues si le podéis dar apoyo En redes sociales En Instagram Las tenéis aquí Las tenéis también En la cajita de descripción Le estamos dando mucha caña También un poquito Al canal de YouTube Y como digo Si te gusta el fútbol Por lo menos Échale un vistazo Y ya si te gusta el contenido Pues lo sigues o no Muchas gracias por ver el vídeo Y nos vemos en el siguiente